¡Hello! Bueno, como dice por allá arriba, el video de hoy va a hablar para principiantes. Si no eres principiante, no creo que le saque buen provecho a esto. Pero es desde mi punto de vista una ayudita para esas chicas que están comenzando en el mundo del maquillaje y piden un poquito de orientación y se sienten un poquito como que perdidas porque esto es un mundo medio raro. Pero nada, vamos a empezar con que tengo yo, si se preguntan, como tengo ese brilloteo allá arriba, es con esto. Miren el brilloteo que tiene esto. Esto es un delineador de la línea Clean Color. Se llama así mismo Glitter. ¡Wow! Se llama Glitter y las letras no se leen en any way. Pero se llama así mismo. Gel Liner Glitter. Es transparente, es un gel liner. Lo ven aquí oscuro, pero es que yo tengo un delineado negro y arriba del delineado le puse esto. Me gusta. Y cuesta bien barato y sé que vienen otros colores, así que voy a ficharlo, como dicen mis amigas españolas. Y en los labios, tengo esto, se llama Visible Wet Shuckling Glossy Lip Pencil. Esto es de Heart Candy. Este es en el tono Brown Sugar. ¡Ay! Me recibe el Brown Sugar. ¡Qué rico! Se ve así. Es un lápiz, pero esto pigmenta de una manera. Miren cómo es, hay que sacarle punta. Les voy a mostrar. Esto pigmenta y entonces queda como que, como un mojadito. Mirenlo. Miren qué cosa linda. Déjame, le dan una retocaíta. Venga, estoy dando una retocaíta. Voy a sacarle punta. Ok, vamos a empezar para que no se haga largo este video, porque tengo aquí como 20.000 cosas. Les voy a mostrar cosas, chicas, pero no tiene que ser exactamente esto que les estoy mostrando. Son ideas, más o menos para que tomen ideas. Ok, vamos a comenzar con las herramientas para maquillarnos, que es lo primero. Una brocha para polvos. No tiene que ser esta, pero una brocha para polvos así grande, que tú te la pases y te selles el maquillaje. Déjame poner esto aquí. Esto también es otra, otra que sirve para polvos. Algo así. Una brocha para el maquillaje. Le traje unas cuantas para mostrarte. Esta es la brocha clásica que se usa para maquillaje. A mí estas no me gustan, pero te las estoy mostrando para que sepa que esta es una opción. Otra opción son los deditos. Si tú las tratas con tus dedos y te gusta cómo quedan, mira. Si algo no está justo, ¿para qué arreglarlo? O algo así como esta. Esta, ya ustedes la conocen, hello. Y es buenísima para esparcir el maquillaje y queda todo bien, bien, bien licecito, bien nivel. Así que estoy mostrando de más o menos. Otra cosita de herramientas de maquillaje es una brocha para el rubor. Esta brocha, así es. Algo así, ves que esta es biselada, así de ladito. Sirve tanto como para el contorno. Nos contorneamos con ella. Sirve para ponernos iluminador. Aquí arriba, ¿ves? Suavecito, porque el iluminador es algo que es bien sutil. O, si la giramos así, ves que nos coge el cachetito así. Y nos sirve para el rubor. Sirve para hacer el famoso 3, para contornarnos la cara. Es bien versátil. Una brochita parecida a esta, así. ¿Ves? No hay que gastar mucho en brocha. Ok, vamos para el corrector. El corrector es algo que con los dedos, algunos correctores, funcionan perfectamente bien. Pero hay veces que el corrector no funciona tan bien. Y una brochita como esta, a mí me funciona. Que esta brocha es para ojos, para difuminar las sombras. Ay, le gusta mi look. Pero yo la utilizo para el corrector. Puedes tratarlo y te funciona para esta área. Justamente que hay en esta área. Es muy buena. Esta es otra que se sirve para eso también. Es el mismo tipo de brocha de difuminar. Y funciona muy bien. Si no, los deditos. Uno va, esto es tratar con errores y volverlo otra vez e intentar. Ok, para sombras. Una brocha como esta, algo parecido a esto. No estoy diciendo marcas de brocha. Porque no quiero que se me confundan con marcas. Es el estilo. Algo así, como es así planita. Ups. Es planita, ven que es plana, mirenla. Sirve para depositar color aquí, en la, en el pálpado móvil. Si la giramos así, ven que ella tiene como que es planita. Aquí tiene una hendidura. Si la giramos así, nos va a coger la cuenca completa y nos sirve hasta para difuminar. Aquí. Depositamos color y difuminamos. Es bien versátil, algo así. Esta es la clásica de difuminar. Que la utilizamos, pues, aquí en la cuenca. Y difuminamos la sombrita, así. Es muy buena. Para las cejas o para los delineadores líquidos, líquidos no, este, en crema o en gel. Unas biseladitas así. Estas son perfectas para el delineado aquí, al ras de las pestañas. Y para rellenar las cejas. Así. Y este es otro tipo. Es que una es más grande que otra. Voy a poner una al lado de la otra. Una es más grande que la otra. Pero es para que tengan idea, más o menos. Y otra cosita que es importante, es un rizador de pestañas. En este caso este es de E.L.F., un dólar. Donde tienen acceso a E.L.F. Ok. Vamos a comenzar con la cara. Obviamente todo es la cara. Hello. Ok. Vamos a comenzar con una base. Esto de escoger bases, es un poquito difícil cuando es farmacia. Pero tratamos más o menos de llegar al tono que nos da con nosotros. Sabes que las bases no se prueban en la mano. Estoy diciendo como que bien repetitivo, que ustedes deben haber escuchado esto. Pero tratamos de más o menos igualar, tú sabes, qué sé yo, nos acercamos la base, aquí a la cara, no a la cara exactamente, sino que entre la cara y el cuello. Para tratar de buscar un color parecido, lo más parecido al color nuestro. No queremos parecer que tenemos una máscara. Otra cosa importante. No importa la marca, o sea, depende de tu tipo de piel. Recuerda que vienen bases para pieles secas, para pieles sensibles, para pieles grasas. Así que de acuerdo a nuestra piel. Un polvo suelto, translúcido, para sellar el maquillaje. Puede ser suelto o puede ser compacto. Eso es a discreción tuya. Una bolita. Las bolitas estas vienen con los productos. Casi siempre todos los productos traen una bolita. Y la bolita te sirve para que el polvo lo presiones así contra la piel y sella el maquillaje. Sobre todo aquí en la ojera. Muy bueno. Te lo recomiendo. Ok, vamos para los cachetes de betón. Productos así como estos son bien versátiles para cuando uno está comenzando. Porque tenemos un 3 en 1. Iluminador. Polvo contorreador. Y rubor. Muy versátiles. El precio de esto no recuerdo. Creo que no pasa de los 15 dólares. Pero te estoy dando una muestra. Más o menos vienen dependiendo de las marcas. Vienen más económicos, más caros. Pero aquí tienes un 3 en 1. Es muy versátil. Si no, comenzamos todos con un rubor. En este caso este es de Jordana. La marca no importa. Un rubor. Y lo utilizamos siempre dejando dos deditos de la nariz. Aquí. Ve, hacemos esto. Y aquí comenzamos para acá y siempre para arriba. Siento que estoy como que diciendo cosas que ya ustedes saben. Pero estoy asumiendo que me están viendo personas que están comenzando el maquillaje. Otra cosa que es importante para esos días que quieres que el maquillaje te dure. Un lapso de tiempo largo y que se vea intacto un primer para la cara. Al igual que un primer para los ojos. Si ya yo estaba mirando como que no está aquí. Un primer para los ojos. Recuerda que el primer para los ojos va a evitar que se te formen pliegues en la cuenca del ojo. Te va a hacer que las sombras se vean colores más vibrantes. Y te hace un canvas. O sea, es igual que esto. Te hace un canvas. Y entonces todo se desliza como que mejor. Difuminas mucho mejor la sombra. Es una ventaja. Otra cosa que les recomiendo. Es que compren una paleta. Ya sea en Ebay. Costal Sense. En este caso esta de ellos que es súper económica. Creo que en el website está a 10 dólares. Yo la conseguía 5 pero cuesta bien económica. Que tiene, esta creo que es de 100 colores. No estoy segura. No recuerdo si es 100 colores. Pero anyway. Tienes una variedad aquí. Se las voy a mostrar. Tienes una variedad para hacer looks. O sea, tú no te vas a cansar. Tú vas a decirle. Ok. ¿De qué? ¿Cómo me maquillo hoy? Aquí te decía. Para jugar sombras y súper económicas. Un poco polvosas pero una buena prueba se ayuda a eso. Y eso es bien importante cuando estamos comenzando. Queremos tú sabes experimentar con la mayor cantidad de colores. Ver que nos queda bien, que no nos queda bien. Otra cosa, labiales. La línea Jordana tiene labiales económicos. Son buenísimos. Si no fuera por el olor a melón, que es que a mí no me gustan, pero son buenísimos. La línea Wet n Wild, muy económica y labiales buenos. O sea, un labial es algo que sea caro o sea barato. Pero mire, nadie te va a decir andas con algo barato encima. O sea, no. Y encima de un labial, por ejemplo estos son mates y son secos, pues un gloss. Un lip gloss. Para que, pues, le das un look diferente. Que ahora sí. Otra cosa que se me olvidaba es un lip liner. En este caso este lip liner es un color nude. Sé que hay una línea, y creo que Too Faced sacó un perfilador de labios que es transparente. Para lo que sirve esto, por ejemplo, ahí tengo algo aquí en la boca, sorry. Por ejemplo, este color es el color de tus labios. Tú te perfiles los labios para evitar que salga, que migre el color aquí arriba, una cosa fea. Pero no va a afectar el color del labial porque es tu color de piel. O sea, algo así es como que bien versátil y lo puedes utilizar y utilizar con varios colores. No con un solo color. No es como si te compraras uno rojo. Pues obligado, tienes que utilizarlo en un labial rojo porque le va a cambiar el tono totalmente si lo utilizas en un labial un poco más oscuro, un poco más claro. Aunque puedes jugar con los colores de los perfiladores. Un perfilador oscuro te puede cambiar un labial que no te gusta porque te hace unos labios de muerta y no te gusta. Y nada, chicas, creo que ya les hablé de un maquillaje total para principiantes, obviamente. Estos son consejos que muchos de ustedes, si vieron el video, me hicieron el favor de ver el video. Ya ustedes lo saben. Pero para las que no, yo sé que por lo menos una persona que yo ayude con estos consejitos básicos que estoy dándoles, va a ser de gran ayuda. Otra cosa bien importante es, chicas, esto es bien importante para quienes están empezando. Vamos a cuidarnos la piel. Aunque sean jóvenes, aunque sean jóvenes, vamos a cuidarnos la piel. Vamos a lavarnos la cara bien, con un buen limpiador de cara. Vamos a hidratarnos la piel, o sea, a humectarnos la piel con un hidratante, o sea, un moisturizer. Y vamos a hidratar nuestro contorno de ojos, aunque seamos jóvenes. Esa piel, si la vamos cuidando desde jóvenes, llegamos a una edad madura y la piel se nos sigue viendo bonita porque no vamos a esperar a tener 30 años para entonces comenzar a cuidar la piel. Vamos a cuidarla desde antes. Es como todo, tú sabes lo que no se cuida, se desgasta y se machita y no se ve bien. Y de qué vale tú tener el mejor maquillaje puesto cuando tu piel lo que tienes es una capa de grasa porque tú no te la limpias. Y otra cosa bien importante, vamos a quitarnos el maquillaje. Por lo menos, mira, hay días que tú dices, quiero llegar a mi casa a dormir. No, pues por lo menos una toallita desmaquillante. Quitamos la capa, tú sabes, de bondo, como se dice aquí en Puerto Rico. La capa gruesa la quitamos, que esa piel respire. Eso de utilizar primers no es para todos los días porque la mayoría de los primers, aunque hay algunos que no lo tienen, contienen siliconas y las siliconas nos tapan los poros, nos ponen la piel esa bella, bella, bella. Pero, ¿cómo ustedes creen que se pone esa piel belleza y se alice, se pone que esa base corre? Porque nos tapa los poritos. Nada, chicas. Eso es todo lo que les tenía que decir. Gracias por verme, bendiciones. Espero que les haya gustado el video. Y mis chulerías de potes, cuídense mucho. Bye, bye.